Nada más. Pero es claro, Presidenta, que aquí tenemos que deslindar posiciones. O se está con la democracia o se está con las dictaduras. Y los que salen a defender a las dictaduras, por lo menos deben tener coherencia en señalar que ellos también tienen un comportamiento dictatorial. Nada más. Aquí, Presidenta, cuando se trata de dictaduras de izquierda, son buenas. Solo las dictaduras de derecha deben merecer el repudio. Eso se llama incoherencia. Y por eso es que es importante debatir este tipo de temas. Y si son cuatro veces, que sean ojalá cinco veces más o diez veces más para deslindar con los hipócritas. Para deslindar con aquellos que tienen su verdad de confesionario, pero que en realidad no la pregonan. Para deslindar con aquellos que buscan un comportamiento justificativo de la muerte que producen los gobiernos dictatoriales. Porque los que nos hemos enfrentado a las no reelecciones, Presidenta, los que hemos dicho claramente siempre que somos contrarios a las reelecciones permanentes motivadas por gobiernos dictatoriales, lo hemos dicho con todo tipo de gobiernos. Y no solamente con los que podríamos tener cierta afinidad ideológica o cierta afinidad crematística que todavía no ha sido aclarada, Presidenta. Así que las cosas claras aquí, los que van a votar en contra de esa moción, que se desnuden ante el país como un partido político que no cree en la democracia. Y como un partido político que pueda tener una supeditación, que ya las comisiones investigadoras van a tener que determinar cuál es el nivel de esa supeditación con el oro que vino del petróleo venezolano y que en algún momento se introdujo aquí en la política nacional para que muchos de los que ahora estén aplaudiendo al señor Maduro pudieran tener un escaño. Eso se va a aclarar, Presidenta, y los primos hermanos y los hermanos de aquellos compañeros de ruta de esa ideología pagarán sus culpas por haber recibido dinero en el extranjero. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Mulder. Tiene uso la palabra, Congresista Bruce.